Pues, bueno, bueno, ya, ahora sí, ya empezamos a grabar. Estamos en la primera clase de 2021 del curso y ya vamos a empezar este último, este es el último, ya el último tema. Y yo digo que ahora sí ya es el de teoría descriptiva porque en realidad todo lo anterior que habíamos visto, pues, de cierta forma era pura topología. O sea, es como cercana, pero todavía no estábamos tocando el tema de, gente, en realidad no hemos tocado el tema propiamente de teoría descriptiva, ¿no? Entonces, ahora sí ya vamos a empezar. Y, bueno, voy a hacer algunas definiciones. A lo mejor esta clase se va a sentir de forma repetitiva porque, pues, si ya tomaron un curso de, ¿cómo se llama? Teoría de la medida, pues, muchas de estas cosas que voy a decir, ya las vimos. Ya las, bueno, se vieron en teoría de medida, yo las vi. Pero, bueno, de todas formas para repasar, ¿no? Y entonces, bueno, igual les escribo aquí la definición, que es un álgebra de conjuntos. Creo que ya había dado la definición, pero la vuelvo a poner. Un álgebra de conjuntos. En un conjunto X. Es una colección. Es una colección. Y entonces, ¿qué significa? Es una colección. Es un subconjunto del conjunto potencia de X. Es una colección de subconjuntos de X. Tal que tiene tres propiedades. Bueno, la primera la puse así, ¿no? Que tanto el vacío como el total están en B. La segunda condición es que si tienes dos elementos de B, entonces, su unión está en B también. Y finalmente, la tercera condición es que si tienes un elemento de la colección B, entonces, su complemento, obviamente el complemento dentro de A, está en B, ¿no? Y también habíamos dicho que además, B es sigma álgebra. Si cumple la siguiente condición, ¿no? Que es como una 2 prima, ¿no? Es que si en vez de tener dos elementos del álgebra, tienes una colección numerable. Bueno, una colección numerable infinita. De elementos de B. Entonces, su unión, la unión de la colección está en B todavía, ¿no? Entonces, esto es lo que se está definiendo. Ahí. Y habíamos dicho, bueno, como lo dices coloquialmente, una álgebra de conjuntos tiene el vacío y el total, es cerrado bajo uniones finitas, es cerrado bajo complementos, ¿no? Y es una sigma álgebra si es cerrado bajo uniones numerables, ¿sí? Y, bueno, tal vez hay que aclarar aquí o recordar, no sé, este, que por leyes de De Morgan, una sigma álgebra, uno primero, una álgebra, una álgebra de conjuntos, es cerrada bajo intersecciones finitas, ¿no? Y también una sigma álgebra es cerrada bajo intersecciones numerables, ¿no? Y eso es, bueno, eso también ya lo había mencionado, bueno, eso creo. ¿Y cómo se ve esto? Pues nada más usando las leyes de De Morgan, ¿no? Tal vez decir, bueno, nada más voy a poner aquí una ecuación, ¿no? Simplemente decir, bueno, si tienes, a ver, ¿cómo es? Si tienes la intersección de dos, por ejemplo, la intersección de dos conjuntos, pues esto sería como tomarse el complemento de la unión de los complementos, ¿no? Algo así. X, tal como sería, X menos A, unión, X menos B, ¿no? Bueno, con esta ecuación, bueno, con esta ecuación se probaría que, si tienes A y B en la sigma, en la álgebra de conjuntos, entonces, pues, primeras, sus complementos están, entonces, por el inciso 2, la unión está ahí, entonces, otra vez el complemento está, pero eso es igual a la intersección, ¿no? Básicamente es así. Y algo así similar por, bueno, con una ecuación similar se prueba el inciso 2, bueno, o sea que es cerrada bajo intersecciones numerables, ¿no? La intersección numerable, pues también es un complemento de uniones de complementos, ¿no? Bueno, y entonces ahora voy a dar ejemplos de estas sigma álgebras, que son los mismos ejemplos que di en mi curso de análisis 2, ¿no? Pero bueno, los voy a dar para que tengamos muchos ejemplos, porque luego no me gusta que, como que da uno definiciones y no da ejemplos, yo doy X conjunto, entonces, en primera, el álgebra discreta, bueno, así se le llama, ¿no? Álgebra discreta en X es, o sea, voy a decir cuál es el álgebra, ¿no? Pues es el álgebra, la mínima que tiene que existir, bueno, tienes, sabes que tiene que existir el vacío y el total, y pues en esta álgebra discreta nada más existe eso, ¿no? No hay más que eso. Y la otra es que es el álgebra indiscreta. Indiscreta en el sentido de como lo contrario de discreta, ¿no? Creo que, bueno, obviamente estos términos, esto lo estoy traduciendo del inglés, ¿no? Entonces, en realidad, no sé cómo, nunca he escuchado a un mexicano mencionar esto, o bueno, ni siquiera un parlante de español, para hablar, decir esto de indiscreta, pero a lo mejor podrías decir también antidiscreta, no sé si se diga así. Tal vez yo creo que es un mejor término en español al menos. Bueno, ¿y cuál es? Pues así como la discreta era la mínima, la antidiscreta o indiscreta es la máxima, entonces, esta sería la potencia completa, ¿no? Bueno, esas son trivialmente álgebras, ¿no? De conjuntos, y de hecho son, de hecho son sigma álgebras, ¿no? También trivialmente. Bueno, pero esas tal vez no son tan interesantes, aunque la B creo que sí es un poco más interesante, pero bueno, no vamos a entrar en detalles en eso, al menos en este curso. Y bueno, el otro ejemplo que ya vimos es que en un espacio topológico, cualquiera, ¿no? Topológico, los conjuntos con la propiedad de ver, ya no me acuerdo si lo pusimos para topológicos o paramétricos, pero bueno, conjuntos con la propiedad de ver, forman una sigma álgebra. Y esto, pues, es lo que vimos en el tema, digamos, en el tema anterior, tema 4 del curso. Entonces, ya habíamos visto esto. A ver, hay otros ejemplos interesantes de álgebras. que vale la pena mencionar. Primero, el siguiente es cuando x es infinito. ¿Sí? Y entonces el álgebra, entonces, voy a definir un álgebra y simplemente los subconjuntos de x, tales que a es finito, bueno, una de dos, a es finito, o su complemento es finito. Bueno, este es un álgebra, ¿no? Y pues, tal vez decir que no es una sigma álgebra. Bueno, que no es sigma álgebra, deja pienso, eso no es sigma álgebra, no, no, no es sigma álgebra, exacto. Bueno, no voy a probar qué es esto, ¿no? Pero, o sea, no voy a probar que cumpla esas propiedades, pero pues, pues, no es tan difícil de ver, ¿no? Por ejemplo, la unión de finitos es finito, si tienes una unión de conjuntos y alguno tiene complemento finito, pues, la unión va a tener complemento finito, pues, obviamente, cerrado bajo complementos, ¿no? Y no es una sigma álgebra, pues, porque en cualquier conjunto infinito lo puedes partir en dos conjuntos infinitos, ¿no? Bueno, tal vez hay un conjunto numerable dentro de él que con complemento infinito, y entonces, pues, ahí vas a tener un elemento que no está en el álgebra, ¿no? Un conjunto numerable que no está en el álgebra y entonces, pues, ese conjunto numerable no puede ser, o sea, ese conjunto numerable es unión de sus cinguletes y entonces, pues, esta colección en este caso no es cerrada bajo uniones numerables, ¿no? Bueno, nada más voy a decir eso. Y, ay, a ver si cabe aquí. Ejemplo 4. Es similar al ejemplo 3, ¿no? Pero aquí lo que dice sea x no numerable. Entonces, bueno, ya no cabe, pero me paso a la siguiente página, ¿no? Ahorita. Entonces, es básicamente lo mismo que puse arriba, pero en vez de decir infinito voy a decir numerable. A es numerable. O x menos a es numerable. Y esta es, ah, bueno, aquí lo creo que puedo poner aquí, ¿no? Creo que sí cabe aquí, es sigma álgebra. bueno, nada más lo voy a poner, le puedo poner nombre a este ejemplo 4, el, la sigma álgebra del ejemplo 4 que llama sigma álgebra numerable con numerable. Bueno, creo que se oye mejor en inglés, pero pues así, más o menos así, así se le llama en sí, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, pues ya hay suficientes ejemplos aquí, ¿no? De álgebras y sigma álgebras. Ahora, también otra definición de, este, pues, de curso de teoría de la medida, ¿no? Un espacio medible. Medible es una pareja, x,b donde, bueno, obviamente, bx es un conjunto, entonces, todos son conjuntos en este curso, entonces, x es un conjunto, nada más voy a decir donde b, es una sigma álgebra en x, es una sigma álgebra en x, ¿no? Bueno, y entonces, seguramente recuerdan que, pues, esto de espacio medible es porque es el contexto de la medida de Lebesgue, ¿no? que, de hecho, ahí faltó, tal vez faltó ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de los conjuntos Lebesgue medibles, ¿no? De los reales forman un espacio medible, ¿no? Y entonces, el objetivo es como decir, bueno, le voy a definir una medida, ¿no? Por eso se llama medible, ¿no? Pero el espacio medible no incluye la medida. Ahora, esto de que es para ponerle una medida, pues, no siempre, de hecho, en este curso no vamos a ver medidas, ¿no? Pero bueno, así se quedó el término, es un espacio medible, ¿no? De hecho, no estoy seguro que si se pueda definir una medida en toda sigma álgebra, seguramente no, pero mejor no digo nada, no soy experto en eso. Bueno, entonces, en particular no vamos a ver medidas en este curso. y hay una cosa fundamental para hacer la definición que quiero hacer, o sea, la sigma álgebra que vamos a con la que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Y entonces, es este le más x, un conjunto, un conjunto, bueno, ya. Y tienes a una subcolección de PDX, perdón, del conjunto potencia, ¿no? Bueno, entonces, tal vez aquí decir y sean x un conjunto y una subcolección, entonces existe una sigma álgebra B, subconjunto, bueno, una sigma álgebra significa una sigma álgebra en x, ¿no? mínima con la propiedad de que A es el conjunto de B, ¿no? bueno, y entonces eso, pues de hecho ya lo vi en el, también, es una de esas cosas que vi en el curso de análisis 2, pero bueno, aquí puedo resumir la prueba, la álgebra B se define como la intersección de una colección y entonces la intersección de la colección de todas las m es subconjuntos de la conjunto potencia de x tales que m es sigma álgebra y a ese conjunto de m bueno, y entonces no voy a decir nada más, bueno, no voy a probarlo, entonces, pues, ya, en este tema ya me voy a estar saltando más cosas, entonces, esta prueba me la voy a saltar, bueno, nada más te lo explico rápidamente, ¿no? Esta colección de sigma álgebras que contienen a, pues, al menos hay una, ¿no? ¿Cuál? Pues la potencia, ¿no? Dijimos que la potencia era una sigma álgebra, ¿no? Entonces, aquí, esta colección que está aquí es no vacía porque al menos hay una y, pues, la intersección de sigma álgebras va a ser sigma álgebra, ¿no? Entonces, esa es una sigma álgebra, ¿no? Pues tiene que ser la mínima, ¿no? Porque es la intersección de todas las sigma álgebras que contienen a, bueno, entonces, básicamente, así se prueba, ¿no? Entonces, no voy a decir los detalles. Y, bueno, a lo mejor pongo definición, ¿verdad? La sigma álgebra b del lema anterior es la sigma álgebra que se llama generada por la colección a. Bueno, así lo voy a decir. Y, entonces, pues, sí, justamente la sigma álgebra con la que vamos a estar trabajando es la siguiente, la de Borel, ¿no? Entonces, la sigma álgebra de Borel de un, pues, voy a decir espacio topológico, ¿no? x es la mínima, bueno, ya con este término, ¿no? La sigma álgebra generada por la colección de abiertos, ¿no? Bueno, así le voy a poner, ¿no? Todos los usos conjunto de x tales que u es abierto o generado por la topología, ¿no? básicamente, ¿no? Y esta es la sigma álgebra que nos interesa, ¿no? Y esta es la que vamos a estar estudiando. Ah, bueno, y tal vez aquí de una vez, este, espero, ¿no? O sea, según yo, no va a haber confusión, entonces, con la anotación, entonces, las vamos a denotar, las denotaremos, por b de x, ¿sí? Entonces, bueno, esta b ya la he usado en otros lugares, entonces, aquí arriba está, esta b gariboleada está en todos lados, arriba, pero si pongo b de x, va a significar la de Borel, ¿no? Si pongo b nada más, solita, pues, puede ser cualquier cosa, pero, si es b de x, es la de Borel. No, no se me ocurrió una, bueno, tal vez debía haber buscado otra letra mejor, o otra forma de escribir la b, pero pues, creo que no debe haber confusión, ¿no? Con la anotación. Cuando vean la b de x, b gariboleada de x, este, pues, es el álgebra, la sigma álgebra de Borel. Bueno, ¿y cuál es la motivación, este, de esta sigma álgebra? ¿no? Entonces, hacemos el dibujito, ¿no? De siempre. Bueno, el diagramita, ¿no? No es tanto dibujito. Que siempre, si uno tiene un espacio topológico, tiene uno los abiertos, ¿no? Ahora, los complementos de los abiertos son los cerrados. ¿no? Entonces, todos los cerrados están en la sigma álgebra de Borel. Naturalmente, los que son abiertos y cerrados, también, abiertos, cerrados, también están en el álgebra de Borel. No me estoy poniendo así flechitas, que son como, bueno, en realidad son como contenciones, ¿no? Los abiertos, cualquier abierto cerrado es abierto y cerrado. Luego, también en los abiertos, todos son G deltas, ¿no? Y los cerrados, todos son F sigmas. F sigmas, ¿no? Que, bueno, tal vez las flechitas son mejores, o sea, a ver, porque si no va a estar muy feo. ¿Cómo lo voy a dibujar? Lo que estoy diciendo es, todos los abiertos cerrados son abiertos, todos los abiertos cerrados son cerrados, todos los abiertos son G deltas, todos los cerrados también son G deltas, todos los abiertos también son F sigmas, y los cerrados son F sigmas, ¿no? Ahora, estos G deltas, pues son intersecciones numerables, a ver, ¿cómo es? Los G deltas son intersecciones numerables de abiertos, entonces, pues están en la sigma álgebra de Borel, ¿no? Y los F sigmas son los complementos de los G deltas, o de otra forma son uniones numerables, de cerrados, entonces también tienes que estar, también están en la álgebra de Borel, ¿no? Entonces, todos estos conjuntos que hemos visto en el curso, este, pues todos son, todos son conjuntos de Borel, todos, todos, son, de Borel, ¿sí? Entonces, pues es lo natural, es como que, bueno, un paso natural sería decir, bueno, pues no solamente nos vamos a quedar estudiando estos, pues, ¿no? Si no, pues, ¿qué pasa si sigues repitiendo la operación, ¿no? De, de unir colecciones numerables, de intersección, interceptar colecciones numerables, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es esto? Los G deltas, si tienes una intersección numerable de G deltas, todavía es G delta, porque pues es una intersección numerable de abiertas a final de cuentas, ¿no? Pero una unión numerable de G deltas ya no necesariamente va a ser un G delta, ¿no? Entonces, ahí hay nuevos conjuntos que no hemos estudiado y que a lo mejor vale la pena estudiar. Bueno, el objetivo de esto de la teoría descriptiva es estudiar esos conjuntos. Bueno, y una observación que estoy viendo que aquí es que la sigma álgebra de Borel, de Borel está contenida en la sigma álgebra. de conjuntos con la propiedad de Borel. Propiedad de Borel. ¿Sí? Entonces, si recuerdan el tema anterior, los conjuntos con la propiedad de Borel, pues, bueno, los definimos de una forma, ¿no? Que eran todos los conjuntos que existe un abierto tal que su diferencia simétrica es un magro o algo así, algo así era, ¿no? Pero, no, así fue, así fue, ¿no? Cómo los definimos. Pero en realidad, otra forma de ver los conjuntos con la propiedad de Borel, es decir, que los conjuntos con la propiedad de Borel, o bueno, la sigma álgebra de los conjuntos con la propiedad de Borel, es el álgebra generada por los abiertos y los magros. ¿No? Entonces, pues, el álgebra generada por los abiertos, pues, naturalmente está contenido en el álgebra generada por los abiertos y los magros, ¿no? Entonces, por eso se da esta observación. Bueno, entonces, en realidad ya estudiamos, de alguna forma ya estudiamos los conjuntos de Borel, ¿no? Porque todos los de Borel tienen la propiedad de Borel. Pero ahora vamos a hacer la colección de los sigma álgebra de Borel es más chica, ¿no? Eso es una de las cosas interesantes. Y entonces, aquí hay un teorema que ahorita no voy a probar porque no está tan fácil de probar en este momento. Entonces, el teorema es que hay exactamente... C conjuntos de Borel en un espacio métrico separable. Métrico separable infinito. Sí, porque si es finito, nada más hay una colección finita, ¿no? De subconjuntos. Este, esta prueba va a quedar, prueba, esta queda pendiente. Pero lo que, lo interesante, bueno, C recuerden que es la cardinalidad de los números reales, ¿no? O sea, C es... la cardinalidad de R. Nada más lo menciono. Ya lo habíamos mencionado antes. Pero, corolario, un corolario de esto es que hay conjuntos con la propiedad de ver que no son Borel. Y entonces, creo que de hecho esto es una de esas cosas que ya probé en el curso de análisis 2, pero no es cierto. No, no lo probé en el curso de análisis 2. Ahorita digo bien eso. A ver, voy a decir nada más la prueba, ¿no? Entonces, ah, bueno, tal vez, no solamente hay conjuntos con la propiedad de ver que no son Borel en un... Tal vez debía haber dicho en un espacio métrico separable, ¿no? Sí. Bueno, mejor lo escribo otra vez. en un espacio métrico separable en un espacio métrico separable infinito. Hay conjuntos con la propiedad propiedad de ver que no son Borel. Bueno, y nada más digo que en un espacio métrico separable finito, pues todos los conjuntos son Borel y todos los conjuntos tienen la propiedad de ver, ¿no? Eso no es tan difícil de verlo. Pero bueno, para infinitos, ¿no? Entonces, si X, ¿cómo se prueba esto? Si X es espacio métrico separable infinito, espacio métrico separable infinito, tal vez esto no es cierto, ¿verdad? No en métricos separables infinitos. Voy a decir en un espacio polaco, nada más para no errar, espacio, sí, espacio polaco. Ahorita estoy pensando que tal vez no es cierto en general, así como lo había dicho, polaco. Pero bueno, los que nos interesan son los polacos. Espacio, ya borré como tres veces esto, espacio polaco infinito. Existe un subconjunto de X. Otra vez tengo que cambiarle. No, tampoco infinito. Debí haberlo planeado mejor esto, pero no, necesitamos que sea sin puntos aislados. ¿No? Es que justo, si no tiene puntos aislados, el espacio es numerable. Entonces, también tenemos que todo conjunto es de por él y de ver. y de todo lo que quieras. Sin puntos aislados. Ahora sí. Entonces, ya si no tiene puntos aislados, existe C con C homeomorfo. Así lo voy a poner, ¿no? Esta es la anotación estándar. C homeomorfo y C, bueno, aquí a lo mejor esto me faltaría probarlo. Denso en ninguna parte. Que bueno, aquí hay un pequeño asterisco, ¿no? Este. No sé si se los puse en la tarea, pero se sigue de uno de los ejercicios de la tarea que se puede hacer esto. Entonces, ahí se, si quieren verlo, pues revisen. Bueno, cuando vean, cuando hagan la tarea van a ver que esto se puede hacer. ¿No? Entonces, hay un conjunto, dense en ninguna parte, que eso me homomorfa al conjunto de Cantor. Entonces, cualquier subconjunto, cualquiera de los dos a la C subconjuntos de C tiene la propiedad de ver. Ahí ya, ahora sí ya, no voy a decir, esa es la, cómo se prueba eso, ¿no? O sea, tienes un conjunto que como es denso en ninguna parte, cualquiera de sus subconjuntos es denso en ninguna parte. Entonces, tiene la propiedad de ver. Simplemente por eso, ¿no? Pero pues, hay más subconjuntos, o sea, justamente, ¿cuántos subconjuntos tiene C? Pues dos, la potencia de C, ¿no? Este numerito que puse aquí, el conjunto potencia de C, eso es más que C, ¿no? Por el conjunto, por el teorema de Cantor de la potencia. Entonces, ahí hay un montón de conjuntos que no tienen la, que tienen la propiedad de ver, pero que no son Borel, ¿no? Porque los Borel nada más van a ser, son C nada más, entonces son poquitos. Bueno, entonces, el álgebra de, aquí el punto es que el álgebra de conjuntos con la propiedad de ver es más grande que las de Borel. Bueno. Bien, entonces, ese era el corolario. No estoy saltando muchas pruebas, pero bueno, hay que ver muchas cosas. Lo siguiente que puse aquí es la definición de función medible. Entonces, vamos a la definición de función medible. Entonces, aquí, lo que tenemos que hacer para definir función medible es, tomarnos dos espacios, ¿cómo se llama? Medibles, sean X, A y Y, B, espacios medibles. Una función que va de X a Y es medible. Es medible. Sí, cada vez que ustedes toman un conjunto en la sigma álgebra del contradominio, si ustedes lo regresan, o sea, se toma la imagen inversa de ese conjunto, esa imagen inversa está en la sigma álgebra del dominio, ¿no? Y, y bueno, esta es una definición también de análisis 2, ¿no? Pero, bueno, ahora, sí nos podríamos poner a estudiar sigma álgebras en general, pero en particular lo que nos interesa es la de Borel, ¿no? Y no quiero meterme en tantos detalles, entonces, básicamente, la situación va a ser casi siempre que Y es un espacio topológico y vamos a tomar su álgebra, o sea, en esta definición básicamente este Y va a ser un espacio topológico y B va a ser el álgebra de Borel, de Y. Entonces, dejen, escribo eso. Cuando tengamos bueno, en general, cuando tenemos espacios topológicos o espacios, lo voy a poner mejor con espacios topológicos vamos a pensar que son espacios medibles con la sigma álgebra con su sigma álgebra de Borel. O sea, por default, si yo tomo un espacio topológico y hablo de una función medible, siempre voy a estar pensando en la sigma álgebra de Borel, ¿no? Y bueno, nada más aquí por asegurarnos de no cometer un error voy a escribir a menos que se diga lo contrario, ¿no? Pero según yo, no voy a decir lo contrario en este curso. Si ustedes ven el libro de Srivastava, uno de los que les puse en la bibliografía, él sí hace las cosas un poco más generales, ¿no? Lo hace para espacios medibles, algunas cosas lo hace para espacios medibles en general y luego toma los átomos y no sé qué, ¿no? O sea, varias cosas más generales que toma él. Pero yo no voy a hacer tanto detalle. Bueno, nada más voy a tomar casi siempre lo de Borel, ¿no? Bueno, y aquí una observación importante es este lema. Sea x,b un espacio medible y un espacio topológico y f una función de x a y. Imagínense que tenemos esta situación, ¿no? Bueno, podemos caracterizar las funciones medibles de una manera más sencilla, ¿no? Las funciones medibles según Borel de una forma más sencilla, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que nada más de escribir esto, así por lo que acabo de escribir arriba, cuando digo y espacio topológico ya está diciendo con la sigma álgebra de Borel, ¿no? Pero ya no lo voy a escribir. Bueno, entonces, dadas estas hipótesis, entonces, f es medible si y solo si. Sí. Cada vez que yo tome que yo tome un U subconjunto de Y abierto si ustedes toman la preimagen de U, este es un abierto. Este es U, no, perdón, no, no es abierto, es ten B. No, no abierto, sino estén B. ¿Sí? Entonces, fíjense en la definición de medible y en la definición y en el lema que estoy diciendo, ¿no? Entonces, medible significa que cualquier, la preimagen de cualquier medible es medible y aquí estoy diciendo que es suficiente, ¿no? En el caso de álgebra de Borel, es suficiente ver que toda preimagen de un abierto es medible, ¿no? O sea, no es necesario revisar todas las preimágenes de todos los conjuntos de Borel, ¿no? Es suficiente revisar que las preimágenes abiertos son medibles. Bueno, la demostración de esto, de hecho, se los dejé de tarea en la tarea 5. Tarea, bueno, lo pongo con rojo, ¿no? Como lo estaba poniendo. Eso sí está en la tarea de forma explícita y también está, bueno, de una vez digo la definición es, bueno, la aclaración que cuando diga Borel, para funciones Borel, Borel significa lo mismo que Borel medible. Para no tener que decir Borel medible o decir es medible cuando tomas el álgebra de Borel. Y ahora más voy a decir es Borel, para no tener que decir tanto. Para funciones, sí, es lo que quieres, Borel, lo mismo que Borel medible, ¿no? Que según, cuando le pones la sigma álgebra de Borel es medible. Entonces, ya no me voy a decir funciones Borel. Y bueno, usando esta nueva terminología es que un corolario del lema anterior es que toda función continúa es de Borel, ¿no? Continúa entre espacios topológicos es de Borel. ¿Sí? Sí, porque bueno, si le pones a los espacios topológicos la sigma álgebra de Borel, la preimagen de abiertos es abierto y entonces la preimagen de abiertos es de Borel y entonces por el lema anterior pues la función es medible según Borel, ¿no? Borel, nada más, ¿no? Por decirlo nada más de forma sencilla. ¿Sí? Entonces, bueno, este corolario es de las otra forma o otra razón tal vez por la que esto que estamos estudiando es una generalización ¿no? de la topología. Así como los conjuntos de Borel pues puedes pensar que son como generalizaciones de los abiertos pues esto de las funciones de Borel son como generalizaciones de las funciones continuas, ¿no? Bueno, entonces pues justamente el objetivo del curso o de lo que falta del curso es estudiar conjuntos Borel y los conjuntos y las funciones Borel medibles Bueno, y entonces Chin, bueno, aquí ya viene una demostración Creo que sí me da tiempo de dar esta demostración ¿no? Entonces ya tengo una hoja aquí Bueno, un teorema, ¿no? No demostración, teorema y su demostración A este le voy a poner proposición 1 ¿Sí? Y entonces voy a darle el enunciado y la demostración Entonces, ¿qué dice este? Ah, sí, ya vi O sea, tomen en el dominio tomen un espacio medible Bueno, que ya podría decir de Borel, ¿no? Pero bueno, sí lo voy a enunciar Y un espacio métrico separable Y supongamos que Entonces voy a escribirlo con notación de conjuntos, ¿no? Tienes una colección de FNs Ahora, esta colección ¿qué son? Son funciones de X a Y ¿Eso cómo se escribe? Así, ¿no? Son funciones de X a Y entonces se escribe así, ¿no? Este Y a la X es el conjunto de funciones de X a Y Y voy a decir aquí son medibles O son Borel, ¿no? Para ya no decir Borel medibles O sea, cuando denot, cuando le pones a Y el álgebra de Borel, estas son medibles según esa sigma álgebra Así, entonces supongamos que tenemos una colección numerable de funciones que son Borel y F y otra función de X a Y es tal que es bueno, voy a decir así su límite puntual Ahora, ¿qué significa esto de límite puntual? Bueno, lo escribo aquí, ¿no? Significa que para cada X en X F de X es el límite cuando n tiende infinito de F n de X Eso es que sea su límite puntual, ¿no? Bueno, entonces la conclusión es que F es medible Ahora, ¿qué significa? Bueno, ¿cómo lo podríamos decir de otra forma? Tal vez decirlo así, ¿no? El límite puntual de funciones de funciones medibles es medible Bueno, noten que para esto al menos necesitamos que Y sea espaciométrico, ¿no? Para poder definir límite Entonces, de hecho, esta proposición sí está escrita de la forma más general que se puede Bueno, y ahora estoy arrepintiéndome de dar la demostración porque ya nada más quedan como cuatro minutos Entonces, lo que voy a hacer es decirles mejor la otra proposición que quiero probar ¿no? Y ya las probamos la próxima clase Entonces, para la otra proposición primero tengo que definir esto una función es simple si su imagen es finita A ver, si se acordarán de esto Creo que cuando veíamos cosas cuando se ven cosas de Lebes medibles pues esta definición sale por ahí ¿no? Entonces, la proposición dos que quiero probar es la siguiente sea x un a ver ¿qué tiene que ser? Espacio medible Bueno, espacio medible Ya no le puse cuál es su sigma pero pues bueno, no sé nada más para no tener que escribir más ¿no? Es un espacio medible tiene alguna sigma álgebra y f una función de x a los reales que es Borel Entonces otra vez x con su sigma álgebra es medible y r es medible con el álgebra de Borel y la f es medible con esa álgebra ¿no? Borel Entonces así nada más voy a decir Borel Entonces f es límite puntual de funciones simples bueno funciones simples Borel medibles ¿no? funciones simples Borel o funciones Borel que son simples ahí no sé cómo decirlo funciones Borel simples Bueno la definición que di de simple no implica que sea Borel ¿no? Entonces tienen que ser funciones Borel que son simples ¿no? Ahora estos dos estas dos proposiciones pues son de esas cosas que a lo mejor da flojera si ya las viste ¿no? O sea yo las vi de hecho en teoría de la medida bueno más o menos ¿no? porque allá todo era lebec medible cuando teoría de la medida e integración estas cosas son lebec medibles ¿no? O sea lo pruebas para funciones lebec medibles y estas son Borel medibles ¿no? Entonces es un poquito diferente ¿no? Pero bueno son básicamente son cosas que ya en teoría ustedes ya vieron ¿no? Bueno en teoría ¿no? Entonces sí las voy a probar la próxima vez la próxima clase de mañana ahí entonces sí las voy a probar y lo que pasa es que las necesito ya no me acuerdo para qué las necesito porque como hubo vacaciones ya se me olvidó pero las voy a necesitar ¿no? para alguna cosa que vayamos después ahorita ni me acuerdo nada más una aclaración aquí dice fíjense dice límite puntual ¿no? Entonces en los ya en este curso hemos visto límites de funciones ¿no? porque hemos trabajado con espacios de funciones en su tarea por ejemplo les puse cosas de espacios de funciones pero pues en esos espacios de funciones estábamos trabajamos con convergencia uniforme ¿no? y esta es convergencia puntual ¿no? Entonces es distinta ¿no? Pues esas son cosas también que se ven en análisis inclusive análisis uno ¿no? Convergencia puntual no significa convergencia uniforme ¿no? O sea son diferentes tipos de convergencia ¿no? Y esta que está escrita aquí es puntual nada más ¿no? No necesitas uniforme de hecho si recuerdan cuando tienes una funciones continuas y la convergencia es uniforme el límite es continuo ¿no? Entonces eso también tiene que ver aquí ¿no? Justamente lo que estoy diciendo aquí es que si tienes por ejemplo fíjense en la proposición uno si las funciones fueran continuas y tuvieras su límite puntual pues ya no puedes asegurar que sea que la función límite sea continua pero si sabes que es medible bueno igual voy a poner aquí Borel estamos en Borel entonces fíjense aquí hay otra bueno aquí se nota de nuevo que estamos generalizando ¿no? espacios topológicos funciones Borel perdón espacios topológicos funciones continuas límites uniformes son continuas espacios Borel funciones Borel límites puntuales son Borel entonces ahí se ve de nuevo la generalización de todos estos conceptos entonces bueno en eso nos vamos a concentrar en el resto del curso pues si no hay nada más si no hay nada que decir ningún comentario de ustedes sobre sobre estas definiciones o algo así porque casi todas fueron definiciones ¿no? y teoremas sin demostración bueno ya voy a dejar de grabar entonces un saludo un saludo un saludo